¡Esa! ¡Tu derecha! ¡Tu derecha, por favor! ¡Esa! ¡Casi 30! ¡Aquí! ¡Esa! ¡Casi 30! ¡Aquí! ¡Esa! 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 ¡Unas palabras para ti que es casi 30! ¿Qué hace? No, digo, creo que se está tapando. Estoy muy contenta, casi 30 sale... Me voy primero y me voy ya. Casi 30 sale el 21 de agosto en todos los sitios en México. En México estoy muy contenta de poder presentar esta ópera prima de Alejandro Sugich. Tardamos casi 4 años en poderla sacar. Entonces, muy contenta. Es el mismo día que en Estados Unidos estrenamos en Netflix. Entonces, con From Dusk Till Dawn. Entonces, agosto es un mes para mí muy importante. Me toca estar conduciendo los Millennial Awards por primera vez. Estoy muy orgullosa de todo lo que está pasando y agradecida con Dios de poder ser parte de todo esto. ¿Cómo te sientes en esta faceta de conductor ahora? Me encanta. La estoy pasando muy bien. Obviamente me pongo nerviosa porque es normal, porque nunca lo he hecho como una host en sí sola. Pero los MTV son increíbles, entienden mucho mi onda y estoy muy contenta con lo que está pasando. Regresando a tu película, ¿qué personaje es de qué género de esta película? Es una chica que va por sus sueños. Entonces, me identifique mucho con el personaje cuando me lo dieron. Porque así soy yo. Así fue cuando me decidí ir a Estados Unidos y tomar riesgos. Y de eso trata la película, ¿no? Tomar riesgos cuando la sociedad te dice que es lo correcto y que no. Entonces, ese era un poco el punto. ¿Cómo te está yendo en tu serie que estás filmando allá en Estados Unidos? Increíble. Empezamos a filmar la segunda temporada ahora. Entonces, sale Netflix siendo Original Series para Netflix en Estados Unidos el 19. Empezamos la segunda temporada y vienen unos proyectos más que pronto. Ojalá les pueda platicar mucho. ¿Quieres regresar a la televisión aquí en México? Por ahorita no, porque gracias a Dios hay muchos proyectos allá, pero me encantaría. Yo amo México. ¡Gracias! ¡Gracias!